El Consejo Empresarial de América Latina, capítulo de Honduras, la empresaria Aline Flores ha dicho que urgen medidas incluyentes para rescatar empleo, que es hacia donde todo debe de apuntarse a partir de la fecha. Fíjense que ya es otra empresaria y son varios los que se han sumado a esta iniciativa, que las medidas fiscales que recientemente anunció el gobierno para la micro, pequeña y mediana empresa, también sea aplicada para las empresas grandes y de esta manera poder sostener los trabajos. También necesitan medidas gubernamentales para aliviarles los flujos y que no deban decidir si pagan impuestos o la planilla de los empleados, ya que su trabajo es dar trabajo. Ha señalado la presidenta del Consejo Empresarial de América Latina, aquí capítulo de Honduras, Aline Flores, y repito, esta iniciativa o esta petición ha sido presentada por varios empresarios. Bueno, y la ministra de Finanzas ha anunciado, porque aquí se ha hablado...